¡Suscríbete! ¿Vas a comer este como el palete? Tranquila, tranquila Trae, 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 trae Trágetela, traigatela, traigatela, traigatela ¡ będzie, będzie, کیòlte! Traegatela, traga, traigatela, traigatela Ah, detenieاه Traegatela, traigatelo, traigatela, muy bien Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah ¡Ahhh! 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 ¡Listo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya está! ¡Este amor te come! ¡Mira! ¡Este amor te come! ¡Cuando veas estas ya no te las tienes que comer ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Va! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya con las 10 ya ya como! ¡Vamos con tu mami! ¡Voy a hacer un yam! ¡Yam! ¡Yam! ¡Gracias!